Zonas como San Victorino y el 20 de julio dieron ejemplo en el primer día de la cuarentena estricta. Quienes no cumplieron con la medida fueron sancionados y el distrito aseguró que la jornada fue muy positiva. En la jornada el uso de Transmilenio se redujo en un 30%. Conscientes de la importancia del aislamiento, ciudadanos de los sectores comerciales de las ocho localidades decidieron quedarse en casa. No obstante, algunos desobedecieron. A ellos se les impuso comparendos, 481 comparendos a lo largo del día hasta las cinco de la tarde a ciudadanos que no cumplieron las medidas de aislamiento y no fueron observantes del uso de tapabocas ni de las restricciones con excepciones especiales. Los dueños de varios establecimientos que acataron las medidas de bioseguridad a los que las autoridades les hicieron observaciones cerraron de manera voluntaria. También fueron hechas 1.466 pruebas aleatorias de COVID-19 y entregadas 5.737 ayudas alimentarias. En las ocho localidades donde tuvimos aislamiento tuvimos reducciones entre el 40% a 47% en localidades críticas como Ciudad Bolívar. Aparte de esto, tuvimos un cumplimiento muy estricto de las medidas de aislamiento y de reducción de aforos en zonas tradicionalmente aglomeradas y muy concurridas, como lo es el 20 de julio en la localidad de San Cristóbal y como lo es San Victorino en Santa Fe. El primer turno de la cuarentena estricta que está siendo cumplido por las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito finalizará el próximo 26 de julio.